La otra se te corta todo el rato Vanille se te está cortando la... Es lo que hay Porque se te corta, tia Porque tienes puesto... No puedo moverme, no puedo moverme, que hago, que hago Estoy en el baño, estoy en el baño Que pongo, intruso El mando de intruso nos va a asustar Porque no puedo mover la cámara No puedo mover la cámara No puedo mover la cámara, se está acercando Le mando de informe de intruso Pero no, 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 no Que llega, que no envía el informe Su puta madre, loco Madre mía Que se estaba enviando el informe, tío Que tardofle Joder, que susto Joder, ¿todo en el baño o qué? Venipochola, amor, canta pues un tutorial En el disco